Y el pelu grita, Corina, 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 su mazunco, para que lo sepas muy bien, ahora es la que te quiere mucho. Por el camino desconocido, rica y rica no son la segunda, somos la puerita y no la mamá, no se da donde yo me he querido. Por el camino desconocido, rica y rica y rica y rica no son la segunda, somos la puerita y no la mamá, no se da donde yo me dirijo. El es tu camino. Así es la vida, voy caminando sola y solita sin mundo. Nunca estarás sola, Corina, porque el Perú siempre te va a querer muchísimo. Viene el viento por aquí rango, viene la lluvia por todos lados. ¡Eso! No tengo nada más contente, solo una culpa yo buscaría. ¡Así, así! Una vez sufre de llorar, otra vez cantar y bailar. En ganas de falsedad, esa niñera me persigue. ¡Sigue, sigue! Una vez sufre de llorar, otra vez cantar y bailar. ¡Uy, uy, uy! En ganas de falsedad, esa niñera me persigue. Aquí, allá, ¿dónde estoy? Ese es la vida. ¡Así es la vida, Corina! Voy a mencionar a la pulinaria que toquen pero sin llorar. ¡Alla, vaya, 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 vaya! Que baile que goce, que baile que goce, porque ellos siempre serán los amigos, los amigos, los amigos del Perú. ¡Aquí, allá, aquí, allá! ¡Aquí, allá, aquí, allá! ¡Siempre seremos los amigos! ¡Lo digo yo! ¡Tu amigo de siempre, ya no! ¡Que vive el Perú! ¡Que vive el Perú! ¡Que vive el Perú! ¡Semos los amigos del Perú! ¡Nunca te olvides! ¡Oye, paisita! ¡No te olvides! Gracias.